Cuando alguien habla de poder dice, el poder corrompe. Cuando alguien habla de poder dice, yo tengo el poder para hacer tal cosa. Aquí está firmado por el gerente y yo puedo ir a la notería, puedo comprar, puedo vender. Está en la escritura, a usted le entregan un poder. Ese poder es ejecutable. Cuando hablamos de poder en la iglesia, pensamos que se refiere a sentir algo extraño, a sentir una corriente, que también puede ser, hablar nuevas lenguas, que es lo que dice el libro de los hechos, que también puede ser. Pero yo quiero hablar de ese poder que trae frutos. Porque si yo siento el poder del Espíritu en la iglesia y salimos felices de aquí, pero el día de mañana yo no tengo resultado, yo no logro nada, yo sigo siendo el mismo. Quiere decir que algo de ese poder no está funcionando. Porque el poder es para hacer cosas. Y ahí vamos en este poder, solo el poder de Dios. Incluso yo les puedo hacer una canción con el poder. Solo el poder de Dios, y puede ser profético, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Después le podemos poner música y lo podemos cantar. Algunos la agarraron. Poder, maravilloso poder. El poder de Dios es algo maravilloso. También les podría hacer una canción y decir, poder, maravilloso poder, es el que tengo yo en mi ser. Yo tengo el poder como el día de Pentecostés. Podemos hacer una canción de poder. Y lo hemos cantado muchas veces. Pero yo los quiero invitar a que nos sentemos a conversar del poder. Que usted mida esto al final de este ejercicio que yo les quiero traer. Y la palabra se encuentra en Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando junto, les mandó. Hay un mandato. Vaya tomando esto, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Aquí está relatando Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, que no anduvo con Jesús, era un médico, que entra después en el plan de Pablo, pero él empieza a relatar de forma muy precisa, investigando en el libro de los Hechos, y él empieza a escribir esto. Que Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen poder? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Siempre yo, nunca he predicado esta palabra, porque siempre cuando escuchaba esta palabra, yo me imaginaba que al final iban a orar, y el pastor iba a orar cualquiera que predicara, y uno iba a recibir poder, iba a venir el Espíritu Santo, íbamos a hablar en nuevas lenguas, íbamos a saltar y hacer una serie de reacciones. Pero yo quiero hoy día poder hablar de este poder que nos entrega a través del Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Se fija que hay una acción, hay un poder que viene de parte del Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esta es la acción. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, y esto es fantástico, yo lo quiero relacionar con esos poderes que usted ve en esas películas, que es algo fantástico. Y esto es fantástico. Dice, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dígame si eso no es fantástico. Una nube, lo estaban mirando, le dijo, no se muevan de Jerusalén, va a venir un poder sobre ustedes. Y luego una nube lo escondió, dice, lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos, dos varones con vestiduras blancas. Dígame que eso no es fantástico. No hay ningún de Hollywood que pueda, que haya creado algo tan fantástico como esto, pero ¿sabe cuál es lo que quiero que usted vaya tomando? De que esto lo está diciendo el creador de todas las cosas. El que dijo esto lo puede hacer. El que dijo esto tiene el control de todas las cosas, de su vida y la mía. Así que no piense usted que su vida está sin control, que usted no sabe lo que va a ocurrir mañana, porque hay alguien que está dentro de nosotros, que está actuando a nuestro favor. Así que no quiero que vea fantasía cuando leemos la palabra, porque aquí hay realidad, la palabra es real. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esto que hablamos, esto que compartimos es algo real, no es fantasía. Y dice que junto a ellos se pusieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mire, y esto es más fantástico todavía. Y esto es actual, esto es para mañana, pasado, esta noche. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos creen eso? ¡Amén! ¿De verdad lo creen? ¡Amén! Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Usted le puede dar un aplauso por ese acontecimiento que está pronto a ocurrir. No sabemos cuándo, pero creo que está pronto a ocurrir. Y vamos a tener que ver esto, y esto va a dejar atrás todo lo que usted ha visto de fantasía, de los superhéroes, del Hombre Araña, de Superman, que es mi héroe favorito, mi segundo héroe favorito, Superman. Esto lo supera. Efesios 3.20, la página siguiente, ¿por qué me gusta hacer estas láminas, aunque no se vean bien? Porque a usted le va a quedar la imagen de una palabra. Entonces, por eso que trato de hacerlo, dice Efesios 3.20, y aquel que es poderoso, vaya tomando usted que usted, hay algo dentro de usted que yo quiero en esta mañana por la palabra de Dios, que usted sepa que en usted hay algo mayor que Juan, que Pedro, que María, hay algo mayor en usted. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, dice en nosotros. ¿Usted sabe que tiene un poder potente en usted? Amén. Escuché cinco amén. ¿Usted sabe que hay dentro de usted un poder pero extraordinario? Amén. Ahí me gustó más. Dice, según el poder que actúa en nosotros. No estoy sacando una conclusión, estoy leyendo la Biblia, lo que Pablo está diciendo. Dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Lucas dice, he aquí, y esto lo hemos escuchado muchas veces, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Usted cree que algún superhéroe de los que ha puesto Marvel en pantalla puede traspasarle a usted ese poder? Por mucho que lo admire, que lo siga, que se ponga la polera de uno de ellos, ellos jamás van a poder traspasar ese poder. Sin embargo, Jesús nos traspasó un poder donde dice que doy potestad, doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Hay alguien que pueda creer eso? Al menos dos, tres, cuatro, hay diez. Nada os dañará. Esto es lo que dice la Biblia. Dice, yo a la verdad os bautizo. ¿Cuántos se han bautizado de los que están aquí? ¡Uy! ¡Qué bendición! Oye, ustedes son todos hermanos hermanos de esta nueva generación, de estos nuevos tiempos, del tiempo COVID. ¡Qué bonito! Dice, a la verdad yo os bautizo en agua, todos nos bautizamos en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, esto lo está diciendo Juan el Bautista, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Ese es el bautismo que muchos han recibido y que muchos están por recibir y que quizás este mismo día usted reciba ese bautismo en Espíritu Santo y Fuego. ¡Amén! Según de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios, ayer me apareció este versículo en mi celular, el versículo del día que me llega todos los días y ahí entendí que esta era la palabra para hoy día. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen aquí, no, es que yo no puedo? Algunos tienen ese, no levante la mano, pero sé que hay algunos en su corazón, responda, algunos que dicen, no, es que eso no se puede, no, es que no voy a poder, no, es que esto es lo que ocurre y no se puede. Dice que Él nos dio, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, que puedo, de amor y de dominio propio. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo dejar esto, yo tengo que pedir oración, porque no puedo dejar esto. Tengo estas adicciones, tengo estos hábitos, malos hábitos, y no lo puedo dejar, estoy esperando, pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco años, diez años esperando dejar algo, que aquí la Biblia me dice, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, usted puede, puede hacer así y decir, yo puedo. Usted siempre puede, yo siempre puedo. Cuando usted deja de mirar la circunstancia y deja de mirar el obstáculo y se pone a hacer lo que tiene que hacer, usted va a ver cómo Dios le abre camino. Usted deje de mirar y ver la panorámica de los obstáculos, porque si hace eso, nunca lo va a hacer. Pero si usted se lanza y dice, yo sé que esto es lo que tengo que hacer, yo le aseguro de que usted va a encontrar la salida. Pero use el espíritu de poder. Dice, no solo, y aquí es donde están los poderes, fíjame, estamos hablando de poder, pero ese poder, el que uno conoce, el poder de poder gritar, saltar y sentir algo extraordinario dentro, es un poder. El otro poder para actuar es otro poder. Pero aparte de eso, él no nos dio solo un poder para enfrentar al enemigo, sino que Deuteronomio 8, 18 y aquí a muchos, a lo mejor esto van a decir, pero es que no es tan así. No solo poder para enfrentar al enemigo, añade Deuteronomio 8, 18, sino dice, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque él te da, diga, poder, más fuerte, poder, hágalo con poder, porque estamos hablando de poder. Dice que él te da, para hacer las riquezas. Y aquí hago un poquito de silencio. Me da poder para actuar, me da poder para sentir el Espíritu Santo, me da poder para levantar mis manos y gritar aleluya. Pero dice que también me da poder para hacer las riquezas. Y yo sé que a veces esto es chocante, porque parece que las riquezas no están relacionadas con la iglesia, sin embargo, hace dos semanas atrás escuchamos una palabra cuando una viuda llega a donde, a donde el profeta, a donde está el profeta, en la iglesia, y le dice, se quieren llevar a mis hijos y tengo solamente una vasija en mi casa y no sé si tiene aceite o no tiene aceite. Y llega con un problema económico, llega a la iglesia. Entonces, a mí me bendijo esa palabra porque pareciera que la iglesia no tiene relación con la economía, pero yo quiero decirle que tiene toda relación con la economía. Por lo que dice su palabra, que Él me da el poder y cuando vengo a la iglesia, yo vengo a buscar poder de Dios y Él me da poder para hacer la riqueza y la viuda fue al profeta, a la iglesia, para decirle que tenía un problema económico y que es lo que le dio el profeta, no le pasó aceite, no le dio dinero, sino que le dio una palabra y le dijo, busca muchas vasijas vacías, pide, consíguete. O sea, si usted se fija, siempre el poder tiene acción. No le dijo, quédate en tu casa, ahora con tus hijos, enciérrate y van a caer del cielo vasijas vacías. Eso no va a ocurrir y a veces este poder de Dios y esta fe que tenemos en el Señor, a veces nos hace pensar de que hay cosas que van a ocurrir sin acción. Pero desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento nosotros los cristianos debemos estar constantemente en acción haciendo las cosas que creemos que son imposibles porque Dios nos va a abrir camino. Entonces, Él también me da el poder para hacer la riqueza y ¿para qué lo hace? Para que uno diga, oh, mire lo que tengo. No, dice para confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Sabes que eso es maravilloso? Es como en este día. Y a lo mejor usted dice, no, pero eso está escrito años atrás. Sí, pero yo creo que es como en este día. Que en este día yo creo que Dios va a derramar un poder para que usted haga riqueza y quiero saber de usted a finales de este año 2022 quiero saber de usted. Quiero saber qué es lo que Dios está haciendo porque Él está haciendo cosas nuevas y ya ha comenzado dice Isaías que ya comenzó y yo eso lo he podido ver. Por favor, espere, vamos a hacerlo al final. Yo ya lo he comenzado a ver, yo he comenzado a ver de que Dios las cosas que yo creía que no estaban hechas, Dios ya las viene haciendo. Entonces, guarde toda esa energía y acumule ahí poder de Dios para que usted mañana cuando comience su día usted diga yo voy a tomar ese poder porque necesito riqueza para que la gente diga que es Dios el que está conmigo. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas Jehová hará con nosotros, no es con uno, no es con dos, es con nosotros. Ahora, un aplauso fuerte al Señor. Lo que pasa que tengo cinco neuronas buenas y dos conectores y creo que cinco panes y dos pesos fueron suficientes para cinco mil así que para mí estas cinco neuronas y estos dos conectores son suficientes también para ustedes y para los que están ahí a través de la radio. Así que confío en eso, en la multiplicación de Dios. Sabe usted que hay más de cuatrocientos catorce resultados que habla la palabra poder y solamente voy a nombrar en Génesis ya dice que Cuse engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis 26 dice el varón se enriqueció y fue prosperado. O sea, ¿por qué nosotros los cristianos estas palabras generalmente como que nos chocan un poco? ¿Por qué nos chocan cuando están escritas en la Biblia? Dice el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse no poderoso dice muy poderoso y la Biblia usted sabe que la Biblia no exagera cuando usted ve en el principio Dios creando todas las cosas dice que Dios creaba algo y decía y vio Dios que era bueno no dice y vio Dios que era pero requete sumamente bueno no dice que Dios hizo las cosas y dice vio Dios que era bueno o sea que era un seino más porque el muy bueno es un siete pero Dios ve y dice no es bueno porque sabe hay tanto poder en Dios que para él no era algo extraño poder crear todo lo que creó entonces en el Génesis al principio no se usa la palabra muy bueno pero sabe aquí dice muy poderoso porque sabe cuál es el número siete es el traspaso del poder que Dios hace a su iglesia no a persona Dios el traspaso de poder lo hace a su iglesia y usted es iglesia del Señor entonces lo que nosotros nos viene no es seis para lo que nosotros viene es siete es exageradamente bueno muy bueno ¿cuántos lo creen? y vamos a Apocalipsis porque hay 414 veces la palabra poder pero también en Apocalipsis hay demostración de poder dice y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran eso es poder sabe que en usted hay un poder extraordinario para lograr saltar muros trepar muros saltar obstáculos hay algo dentro de usted lo que pasa que no lo hemos razonado porque debe razonarlo no es una energía que usted no entiende es algo que usted entiende es algo que usted debe entender hay un poder en usted que lo hace lograr cosas como este hombre que dice que se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse poderoso yo quiero ese nivel sabes yo no quiero un nivel humano yo quiero el nivel de Dios el que Dios le ofrece yo quiero todo lo que Dios tiene yo quiero el que Dios me ofrece ese poder para que para que el nombre del Señor sea glorificado no para que yo ni siquiera le voy a dar mi nombre sino para que el Señor sea glorificado cuantos creen lo mismo cuantos quieren lo mismo en Apocalipsis también dice diciéndote damos gracias Dios Señor Dios todo poderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado quien reina Cristo reina y ahora como veo que algunos se están quedando dormidos como que ya recibieron toda la palabra quiero mostrarles algo y aquí no quiero que se escandalice pero quiero quiero relacionar las cosas que Dios hace sabe que en esa persona de la izquierda se llama Stan Lee falleció en Los Ángeles en 2018 y es creador de Spiderman para los que no saben inglés es el hombre araña el hombre araña que impulsó la fama y otros cuatro de los más de 20 superhéroes de Marvel él creó a cinco superhéroes ¿cuántos han visto las sagas de Marvel? necesito más manos para poder allá ahí se están animando no la baje al tiro porque necesito contarlo no pero ya usted me va a entender ¿ya? entonces él que es lo que creó un personaje por poder Spiderman Peter Parker usted conoce la historia un muchacho sin papá etcétera trepa por las paredes y puede detectar peligros inminentes gracias a su sentido de araña o sea él sabe lo que va a pasar ¿usted sabe lo que va a pasar? ¿no sabe? ya vamos a estudiar eso creó a Hulk que es descomunal de piel verde y muy musculosa con una extraordinaria fuerza física el hombre verde les confieso que yo nunca he visto estas seriales y no es por ser más santo que usted sino porque me aburren porque me gustan las cosas reales por eso me gusta la Biblia porque es real Black Panther la pantera negra para los que no saben inglés tiene capacidad sobrehumana adquirida a través de los tiempos gracias a los rituales de su reino Wakanda él tiene un reino un país escondido me contaba Emanuel que le preguntaba en la mañana oye ¿qué es lo que es eso? es un país escondido maravilloso y es Wakanda Iron Man gracias por la ayuda Iron Man con una armadura de alta tecnología y con poderes especiales Tony Stark protege al mundo del mal yo sé que muchos ya están diciendo ah la armadura seguramente que va a hablar de Efesios 6 1 sí voy a hablar de eso eso es para los bíblicos así que yo yo lo sigo y Thor es el dios arcandiano del trueno y posee la masa encantada no sé cuantito que le da la capacidad de volar y manipular el tiempo entre otros atributos sobre humanos entonces los que ven esto dicen oh que maravilloso y el traje y la espada yo me acuerdo de He-Man el poder de Greyskull entonces pero usted se fija que nos llama la atención las cosas fantásticas y eso es algo natural de nosotros por eso es que a mí me llama la atención la Biblia con la única diferencia que es fantástico lo que dice pero la diferencia es que es verdad esa es la gran diferencia a mi juicio que esto es verdad eso alguien lo creó ese tipo se hizo millonario a los 95 años murió y creó estos 5 personajes que son maravillosos sobre todo para los niños así que si los niños están en la casa durmiendo despiértelo porque vamos a hablar de los superhéroes ¿qué ocurre después? y yo quiero mostrarle esto que el hombre no ha creado nada bueno la pantera negra no nos puede llevar a su reino de Wakanda pero Cristo dice en Juan 12 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros ¿a cuánto le gusta? por favor no siga leyendo quedémonos en el número 1 sea obediente porque si no se me cae el mensaje ¿ya? número 1 solamente voy pues a preparar lugar para vosotros ¿sabe? el moreno la pantera negra no nos puede llevar a su reino de Wakanda por maravilloso que sea pero Cristo si nos puede llevar a su reino ¿cuántos lo creen? como dirían ¿de verdad lo creen? hay un reino esperando por nosotros si así no fuera yo lo hubiera dicho yo también se lo hubiera dicho si así no fuera pero es verdad después ¿qué ocurre con el hombre araña? puede detectar peligro inminente gracias a su sentido de araña que no nos puede traspasar o sea no nos puede traspasar con la tela araña decirle usted también tiene poder sin embargo dice pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y esto es maravilloso y eso me gustaría si lo puede usted leer a coro eso que está subrayado uno, dos y tres o sea ¿podemos saber el futuro? ¿cuántos dicen amén? ¿de verdad está convencido? ¿podemos saber lo que va a ocurrir? algunos no están muy convencidos por este lado pero dice lo dice la Biblia yo no no es una conclusión mía dice que o hará saber las cosas que habrán de venir mire la maravilla que es el espíritu santo que está dentro de nosotros nos dice se anticipa por eso que nosotros debemos anticiparnos usted no puede hacer las cosas que tenía que hacer ayer hacerla hoy día usted tiene que estar viendo las cosas que son de la próxima semana si es que quiere crecer entonces todos dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy pero aquí es claro si el espíritu santo me dice lo que ha de venir entonces yo hoy día lo hago me quedan cinco minutos no sé si vamos a llegar a todos los superhéroes Iron Man con su armadura ellos el personaje creó a un personaje ficticio con una armadura de alta tecnología y con poderes especiales Efesios 6.10 ¿de dónde sacaron estos tipos esto? no lo crearon cuando usted ve la película oh que lindo lo que crearon sabe que lo sacaron de la palabra de Dios lo que pasa que no lo dicen su palabra dice en Isaías 40 está el de esfuerzo alcanzado y multiplicará la fuerza al que no tiene ninguno alguno llegó sin fuerza hoy día con poca fuerza mediana fuerza toma esta palabra dice que él multiplicará la fuerza dará esfuerzo alcanzado y multiplicará la fuerza al que no tiene ninguna ¿cuántos dicen amén? Iron Man aquí está Iron Man nadie ha saltado a Hulk Iron Man tiene una armadura extraordinaria y que es lo que dice la Biblia por eso decía que ellos no se inspiraron en otra cosa que en la palabra dice por los demás hermanos Efesios 6.10 fortaleceos hermanos míos con amor por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo ¿sabe? el personaje que tiene esa fuerza Iron Man no la puede traspasar Cristo nos traspasó por medio de su muerte nos traspasó toda esa fuerza para estar firme contra las acechanzas del diablo Thor es el Dios no sé cuantito del trueno pero lo que me llama la atención que tiene la capacidad de volar y manipular el tiempo o sea él podría controlar el tiempo y uno dice oh que maravilloso pero sabe usted cuando Josué estaba peleando le dijo al sol le dijo detente sol en Gabaón y el sol se detuvo hasta que terminó la batalla y Daniel dice él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce a los que están en tiniebla y con él mora la luz hay un Dios más grande que alguien pueda crear que este Dios que nosotros hemos creado y por qué no somos superhéroes entonces ahora yo hago una pregunta ahí al hueso por qué no somos superhéroes si tenemos todo eso que usted ve en estos superhéroes tenemos todo eso nosotros que fue traspasado a través del Espíritu Santo por causa de permanecer en el lugar correcto esta Biblia que predica sola la condición es no se muevan de Jerusalén eso es lo que le dice Jesús a su discípulo no se muevan de Jerusalén pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? y no es una reacción física usted sabe que hay algo nuevo dentro de usted eso es el Espíritu Santo hay algo que lo dirige es algo cuando usted quiere pecar el Espíritu Santo le dice no por ahí no es algo cuando usted quiere tomar una decisión acelerada no si esto yo lo sé hacer yo lo puedo hacer el Espíritu Santo oí espera un poco ese poder es el que habita dentro de nosotros y es el poder que él transfirió yo esto lo recibí hoy día en la mañana en un rema con un ángel que estuve me dijo lo siguiente se me olvidó no me dijo que la transferencia de poder se produce cuando Jesús dice es necesario que yo me vaya es bueno que yo me vaya entonces el ángel me decía y bueno y si me voy quedo solo ya no está Jesús que hace señales pero él podía estar en un solo lugar en Galilea en Samaria en Nazaret pero dice y vendrá el Espíritu Santo y será el paracleto será la garantía será el ayudador será la compañía y eso es lo que hoy día tenemos yo ahora sí le pido un aplauso pero con toda su fuerza un aplauso con poder para ese paracleto que hoy día está actuando en nosotros se me acaba el tiempo vamos a la lámina siguiente me quedan 13 segundos ahí está mi superhéroe pero creo que no le voy a poder hablar de él hoy día es mi segundo superhéroe yo cuando niño me gustaba Superman ¿sabes? fue creado en el año en el año 1933 yo todavía no nacía para que algunos no crean que yo haya nacido él pero mire ¿qué es lo que tiene eso? él llegó a la tierra desde un planeta mire Cristo llegó a la tierra a través de María por obra del Espíritu Santo aquí hicieron la misma figura llegó de un planeta que se llama Kriptón donde había estallado todo él llegó a la tierra y lo único que le dañaba era la Kriptonita ¿usted se acuerda de esa historia? ¿verdad? ¿nadie sabe quién es Superman? ah ya y tiene todo fuerza, velocidad vuelo y vulnerabilidad además de su reconocida visión de rayo X calor el ser más poderoso del planeta sus increíbles habilidades en favor de las personas mire que curioso Jesús vino a este mundo en favor de nosotros resulta que crearon un personaje le dieron características que son para los hijos de Dios dice que vuela la Biblia dice que nosotros vamos a volar y nos vamos a encontrar con él Jesucristo vendrá en una nube volando entonces ¿dónde está la ciencia que nosotros admiremos a estos personajes que yo igual quería ser como él nunca usé la capa tengo un amigo que usó una capa y se cayó de un muro y se rompió la ceja yo no tuve tanto fanatismo pero ¿sabe qué es lo que perjudicaba? y vamos a llegar hasta aquí ¿sabe? a Superman lo que le dañaba y donde perdía el poder era la kriptonita ¿se acuerda? hoy nadie vio a Superman ya la kriptonita con eso él perdía el poder mire la similitud ¿sabe con qué perdemos el poder los hijos de Dios? dígalo usted capaz que usted no diga que yo vine a hablar de pecado dígalo usted ¿con qué perdemos el poder los hijos de Dios? Superman lo que más me gustaba es la figura cuando iba a un tren que se iba a caer y él detectaba que el tren se iba a caer y tomaba el tren levantaba el puente y con los ojos soldaba el puente y pasaba el tren ¡oh! extraordinario Apocalipsis dice que Jesucristo sus ojos son como llamas de fuego ¿qué tenemos nosotros que no nos hemos dado cuenta? y disculpe que me emocione pero no es por Superman ¿sabe? él necesitaba una cabina telefónica para hacer efectivo su poder sacarse su traje sus lentes y quedar con su traje y su capa nunca entendí dónde quedaba el traje la capa los lentes cada vez que se metía una cabina telefónica hoy día ya ese poder no podía funcionar porque no hay cabinas telefónicas pero siempre él de ahí salía volando y él necesitaba una cabina telefónica ¿sabe lo que necesitamos nosotros? y aquí quiero arrodillarme quiero hacer este no es teatro a mil es teatro a 500 porque teatro a mil usted sabe que lo hace Superman necesitaba una cabina ¿sabe nosotros lo que necesitamos para activar el poder? doblar nuestro por favor la verdad que me gustaría que su aplauso los tradujera en poder y mañana usted saliera como un león a conquistar el mundo pero sabe el poder nuestro se activa doblando la rodilla no necesito un traje necesito decir solo como David ten piedad de mí oh Dios conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones y se activa el poder poder decir Señor solo no puedo tú sabes que no puedo que necesito tu ayuda ahí se activa el poder de Dios es fácil tenemos nuestro mayor superhéroe se llama Jesucristo y ahora quiero que le dé un aplauso a él porque él es bueno porque él es maravilloso porque él es grande Cristo él resucitó no quedó en la cruz no quedó en el pesebre sino que él al tercer día se levantó y no es un superhéroe que tiene que crearlo dice que él está a la diestra de Dios el Padre cosa que cuando usted busca el poder teatro a 500 y nuevamente dobla la rodilla y usted busca el poder el que está a la diestra de Dios el Padre dice vaya el poder vaya la salida vaya la idea vaya el resultado que andas buscando ese sí es nuestro superhéroe así que cuando usted vaya a ver al hombre araña 8 no sé cuál es piense en esta palabra sea libre disfrute pero piense en el poderoso que tenemos nosotros amén póngase de pie y ahora solo alabemos al Señor y bendigamos su santo nombre y Chang'an Gracias por ver el video.